Entre la luna y una oscuridad hay un sentido Difícil de expresar todo lo que llevo por dentro Mi ángela, mi ángela Entre el amor y una soledad hay un sentido Me tengo que expresar todo lo que llevo por dentro Al lado de una tumba tuya, sin temor Me quedo en un mundo que no te guardaré rencor Estas palabras son expresadas para ti La gota fría y la que me toca despedir Eres mi luz, fuiste todo lo que yo esperaba Ahora te despido al lado de una tumba tuya El primer beso que me diste en la cocina Tú y yo jugando, los niños estando en una esquina No puedo callar porque no puedo aguantar Mi mundo se raja, no lo puedo evitar No puedo parar de llorar, parar de soñar Para despertar lo que nunca pude expresar Sé que mis palabras las llevará el viento Porque ahí tumbada no me podrás escuchar No puedo parar de llorar aunque ya no resista más Lo fácil es callar y difícil poder olvidar No puedo más por tu calor y tu sonrisa No puedo más por la forma en que me miras No puedo parar de llorar aunque ya no resista más Lo fácil es callar y difícil poder olvidar No puedo más porque eres mi ángela No lo soporto más No lo soporto mi ángela Palabra para ti, pa' que puedas entender todo lo que ofiste tú pa' mí La oscuridad habla y silencio me hace existir Los arbustos hablan y el corazón me vuelto a herir En la oscuridad solo me alumbran lámparas En tu entierro el agua se convierte en lágrimas Te pido perdón y es que escuches este ritmo celestial Es lo que llevo por dentro de forma bestial Si puedo parar de llorar olvidar será difícil No puedo parar de cantar que la escucha tu hermana Christy En su cuarto a solas Haciendo los deberes que les dan en las escuelas Llevamos años estando en un mismo lugar Cuando anochece siempre vuelvo a recordar Los juegos que compartíamos con las sábanas Me quedo solo y lo comparto con nuestras vidas No puedo parar de llorar aunque ya no resista más Lo fácil es que haya difícil poder olvidar No puedo más por tu calor y tu sonrisa No puedo más por la forma en que me miras No puedo parar de llorar aunque ya no resista más Lo fácil es que haya difícil poder olvidar No puedo más porque eres mi ángela No lo soporto más No lo soporto mi ángela No puedo olvidarte ángela Entre boli y un papel Hay un sentimiento Hay un dolor Y eso me quema por dentro Tener que despedirte a solas En un cuarto oscuro Donde solo te alumbran lámparas Se fue el amor Se fue la vida Y lo que llevo por dentro Solo voy a superar No puedo parar de llorar aunque ya no resista más Lo fácil es que haya difícil poder olvidar No puedo más por tu calor y tu sonrisa No puedo más por la forma en que me miras No puedo parar de llorar aunque ya no resista más Lo fácil es que haya difícil poder olvidar No puedo más porque eres mi ángela No lo soporto más No lo soporto mi ángela No puedo parar de llorar Parar de soñar Porque no te tengo mi ángela Mi ángela Tú eres mi ángela No puedo más por la forma en que me 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 Gracias por ver el video.